Este es el gran titular que recoge toda la prensa, Roberto, vamos a hacer ese repaso. En casi todas las portadas, Cataluña pide el rescate, es prácticamente el titular genérico de toda la prensa de hoy. Empezamos. La razón es el titular que elige sobre una foto del presidente Artur Mas en el patio de los naranjos de la Generalitat. Dice la razón que Hacienda obligará a Mas a reducir empresas públicas y sueldos. Mas pide el rescate, dice la vanguardia, y en el periódico es el Google quien lo pide. Y pasamos también ahora al país y ABC, coinciden con el titular, Cataluña pide el rescate al gobierno. Por su parte, el diario El Mundo se sale un poco de ese guión y señala que Cataluña admite su colapso, pide el rescate y que queda en manos de Hacienda. Yo creo que no es una mala noticia, ni siquiera para los catalanes. No es mala noticia. Vamos a ver, cuando hablas con la gente que está en Bruselas, que trabaja en Bruselas desde hace mucho tiempo y conoce muy bien cómo funciona la Comisión Europea, o con los españoles que tienen como interlocutores a la gente importante de Bruselas, dice siempre lo mismo. En Bruselas no ayudarán a España mientras España no resuelva el problema económico-territorial. Lo dice siempre, siempre. Entonces, la única posibilidad de que se resuelva el problema económico-territorial, yo no veo ni a Rajoy, ni a Rubalcaba, ni a Zapatero antes. No le meten manos a su autonomía porque hay complejo, porque hay cobardía en muchos casos, porque saben que eso puede provocar una situación de tensión autonómica brutal. Ahora, si hay un rescate por parte de España, no tiene más remedio, no tiene más remedio el gobierno español, porque así lo marca el fondo de liquidez, que mandar los hombres de negro españoles, que no los de Bruselas, a los diferentes gobiernos autonómicos, tomar medidas. De verdad, no tendrán más remedio las autonomías que recortar esos gastos brutales en el que están, y ese derroche obsceno en el que están desde hace muchos años, todas sin excepción, no solamente Cataluña, ni los nacionalistas, ni los catalistas, todas sin excepción, han derrochado de forma obscena. Entonces, si metemos mano desde el gobierno de todos los españoles a las autonomías, en Bruselas confiarán más en España y probablemente recuperemos la confianza. ¿Qué tipo de servicios se pueden suprimir de las autonomías sin que esto afecte a la calidad de vida del ciudadano? De momento, las centenares de instituciones que no sirven absolutamente para nada, excepto para colocar amiguetes, y muchas de ellas con unos sueldos absolutamente de escándalo. Luego, hay tres líneas autonómicas que son sobredimensionadas. Hay tres líneas autonómicas que tienen cinco y seis veces más personal que, por ejemplo, Antena 3, que tienen un alcance nacional y delegaciones en todas las regiones. Eso no puede ser. Y con unos sueldos de escándalo. Y luego hay gastos superfluos, por todas partes. Se podrían suprimir, ¿no? Se pueden suprimir. De verdad que el gasto autonómico de España, insisto, es incomprensible, inasumible, y por ahí fuera, te decía, mientras no se mete mano al programa autonómico, no se puede echar en la mano a España porque todo el dinero se va para las autonomías. Paco, perdóname, Javier, ¿tú compartes la opinión de que la mejor solución casi es que estén todas intervenidas, que todas pidan el rescate, y a partir de aquí vamos a intentar reconstruir el país? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Pilar. Es de un gran alcance político el que sea Cataluña, la comunidad autónoma que está pidiendo el rescate. Hace unos días la ha pedido otra comunidad y no fue portada unánime en todos los periódicos importantes en España. En primer lugar, por lo que ha dicho Pilar, porque el principal programa de confianza que tiene España en la Unión Europea es su capacidad de controlar el gasto de sus comunidades autónomas. ¿Es la imagen que da al resto de Europa? Sí, yo creo que Rajoy ha sabido inspirar confianza en cuanto a su voluntad reformista, pero no en cuanto a su capacidad de embridar lo que está siendo un gasto desbocado, no de hoy, sino desde hace ya 25 años. En segundo lugar, porque es una oportunidad para transformar una situación de peligro en una oportunidad de reforma estructural. Los ciudadanos están viendo como hasta la fecha están soportando personalmente, a través del IVA, del IRPF, todo lo que están siendo los recortes y la carga. Pero, ¿cuándo se va a hacer frente a esa reforma estructural y cómo se va a hacer frente a esa reforma de la propia Administración? Yo creo que el gran elemento que nos brinda esta intervención es que va a haber posibilidad de control del gasto. Cuando uno pide la intervención, cuando uno pide el rescate, en el fondo lo que está también haciendo es sometiéndose a unas condiciones, lo mismo que le está pasando a España en relación con la Unión Europea. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad, y por eso es tan significativo que sea Cataluña, no solamente de pedir ayuda, sino también para ser atendida con esa ayuda, de ser sometida a un control, a una dación de cuentas, cosa que no ha sucedido hasta la fecha en la historia, en definitiva. El presidente del Gobierno tiene ahora una oportunidad que se le brinda con esta nueva situación, que es cambiar de verdad, reformar de verdad y hacer un ajuste también por la parte política de la Organización Territorial del Estado. Paco. Bueno, yo no soy tan optimista. Yo creo que vamos a ver el alcance de todo esto. No está claro nada jurídicamente incluso de lo que significa el término rescate e intervención. Es decir, no hay nada. Hasta ahora nadie había previsto la posibilidad de un rescate, una intervención de una comunidad autónoma, de ninguna de ellas, ¿no? Es un terreno abierto. Luego es un choque de trenes, es decir, que nadie se equivoque. Es decir, hay dos perspectivas. Una, la que tenemos muchos, de que el tema de las autonomías es un problema y Cataluña es uno de los problemas. Y lo que se está generando en Cataluña, y mucha gente que nos está viendo están allí, con lo que se denomina el pacto fiscal, lo que el nacionalismo catalán denomina el explotio fiscal, y lo que es esta visión de que Cataluña paga y recibe menos. Paco, precisamente, discúlpame, porque ayer parece que algunos diputados de Convergencia decían que pedir este rescate, vamos a llamar rescate, ¿no? Porque parece ser que este término tampoco lo quieren utilizar, pero bueno, este rescate, pues, da más razones a Cataluña para pedir ese y reivindicar ese pacto fiscal. Claro, es ahí donde yo quería llegar. Vamos a ver. El Estado de las autonomías, de por sí, no tiene por qué ser malo. Alemania es un Estado compuesto, luego es Austria, luego es Estados Unidos, y no pasa nada. Lo que pasa es que las reglas de juego están muy claras, y luego tienen una ventaja, que no tienen partidos nacionalistas que estén sometiendo a una tensión insoportable el modelo de Estado. El problema que tenemos es que el Estado está en permanente tensión, porque hay unas comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña, y en parte Galicia, cuando están los nacionalistas gobernando, aunque sean coalición, que están pidiendo cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son independentistas. Lo que aquí desde la transición, yo hoy, que ayer que murió Peces Barba, no se ha querido entender, y quizás es de formación por ser catalán, es que el nacionalista necesariamente quiere la independencia. Es decir, el objetivo final de un nacionalista, sea Puyol, sea Ibarreche, sea Urcullo, no es igual, es que su territorio sea independiente. Y ahí es el origen de todo. Entonces, ¿es necesario que las autonomías, todas ellas, se aprieten el cinturón? Vamos a ver si os parece un gráfico, ¿no?, de cómo está la deuda autonómica, porque de momento ya son tres las comunidades que se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómico. En total, la deuda autonómica en España asciende a más de 145.000 millones de euros. La Generalitat de Cataluña acapara un tercio de ese total. Su deuda es de 42.000 millones de euros. La Comunidad Valenciana y Murcia también han pedido ya rescate al gobierno central. La posibilidad de más rescates planea sobre otras comunidades autónomas. Andalucía cuenta con una deuda de 1.609 millones de euros. Ahí lo veíamos. Castilla-La Mancha, 705 millones. Y Baleares, 212 millones de euros. Todas las comunidades que soliciten ayuda al Estado hasta el 31 de diciembre asumirán un mayor control de las cuentas por la administración central. ¿Creéis que va a ser Andalucía la siguiente empresa de rescate? Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Paco. Esto no echa por tierra el modelo autonómico de España. No echa por tierra más. Yo creo que sería negativo. Yo creo que es un modelo que puede funcionar muy bien y que es un gran modelo a partir de evidentemente que lo reconoce la Constitución y por tanto hay que respetarlo. El problema ha sido... Esto no pone en peligro el Estado autonómico. El peligro es cómo se ha puesto en marcha el Estado autonómico y cuáles han sido las atribuciones y la forma de gobierno de cada una de las comunidades. Y yo creo que no tiene que ver con nacionalismo. ¿Ah, no? No. Es decir, aquí no han hecho las cuentas ni han hecho los deberes bien nadie. Ni los nacionalistas, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista. Es decir, lo que tú, en eso yo creo que sí tienes razón, que los nacionalistas han tirado más de la cuerda porque tiene una tendencia más nacionalista-independentista, sin ninguna duda, va en su sangre, va en su identidad. Pero aquí el problema es un problema de cuentas. Es un problema de gestión. Y lo que no... Cuando no sobrevive nada, ya no digo el Estado autonómico, ni una familia, es cuando tú ganas, gastas, sin tener en cuenta que ingresas y gastas de una forma absolutamente irresponsable, poniendo en riesgo, no solamente la estabilidad del propio territorio en el que estás gobernando, sino el conjunto del país al que perteneces, que es España. El problema es que hay que racionalizar las cuentas. Yo esto creo que no tiene nada que ver con el restar competencias. Tiene que ver con que digas, mire usted, usted tiene las competencias que tiene y no las va a perder. Ahora, usted tiene que administrar el dinero que tiene porque está poniendo en peligro. Como han puesto en peligro a España entera. Es decir, si no tenemos más ayuda por parte de la Unión Europea, es exclusivamente porque dicen, oye, si cada euro que podríamos tener a España luego lo gastan en la economía. Mira, yo creo... Aquí pueden haber opiniones para todos. Mira, La Vanguardia, que es el diario más importante de Cataluña, ¿cómo titula? Cataluña pide rescate y pacto fiscal. Y yo creo que lo que no podemos traer... ¿Por qué te razones de La Vanguardia? ¿Puede tener la misma razón que el editorialista de La Vanguardia? Oye, dejas un momento. Es decir, oye, es una opinión. Es decir, yo te digo, el sentimiento generalizado que hay en este momento en Cataluña, nos guste o no nos guste, se llama pacto fiscal. ¿Y qué? Oye, te estoy dibujando... Pero en el resto de España no. Oye, pero te estoy dibujando el choque institucional que se va a producir, un choque de trens, que a ti te parecerá relevante o no. A mí me parece muy relevante. Es decir, yo creo que no entender que un territorio del peso que tiene Cataluña, que a mí me desagrada, que me desagrada lo que estoy diciendo. ¿Va a haber un choque de trenes? Bueno, pues no lo veamos, no pasa nada. Cuando hay el choque de trenes y Cataluña, en sus instituciones, dentro de unos días empiecen a plantear el pacto fiscal y cada vez hay más voces con la ruptura, nos tendremos que plantear como sociedad que algo pasa. Y algo pasa es que lo hemos hecho mal al permitir que el nacionalismo catalán haya ido creciendo. Bueno, y por miedo al choque de trenes, entonces vamos a arruinar a España. Yo no te he dicho eso. Oye, no pongas en mí, querida amiga, lo que yo le he dicho. Vamos a escuchar a Javier a ver qué. No, yo lo que creo es que este es un momento delicadísimo de nuestra historia contemporánea y que hay mucha gente angustiada, sufriendo, pasándolo mal y esperando un liderazgo que devuelva algo de esperanza también a la sociedad. Y hay que aprovechar coyunturas sin motos. Está claro que hay gente que no apuesta por la lealtad institucional y que no se une a este proyecto común. Pero España es un gran país económica, social, cultural, históricamente. Y esto que estamos viendo en este momento se viene a añadir a esa enfermera crónica que llevamos ya tres o cuatro años con ellas, de una crisis severa económica, local e internacional, con la aguda situación que estamos sufriendo en la deuda y en los mercados financieros. Por lo tanto, yo creo que estamos ante la posibilidad de dar un instrumento más al gobierno central y un buen marco y, en fondo, un pretexto para hacer política de unión, para hacer una política que devuelva confianza a los ciudadanos y para, en el fondo, acometer una tarea que es políticamente muy difícil de acometer, que es dar orden y dar control a todo ese desarrollo autonómico, que no es malo en sí, pero que sí realmente ha estado descontrolado. Por lo tanto, a mí me parece que aquí se abre, como digo, políticamente una oportunidad y es enormemente significativo que Cataluña lo haya pedido. De todas formas, no sé qué valoración hacéis de las declaraciones de ayer de Masculay a la BBC que decía que Cataluña no tiene otro banco que el del gobierno de España. No sé si implicaba ese tono que tú dices... La vida es así, decías. Sí, es así la vida, ¿no? Lo mismo que le pasa a España. España, el único banco que tiene es el Banco Central Europeo, ¿no? Es decir, la deuda nuestra nos la están comprando solo la banca española con los chorros de liquidez que le dio el Banco Central Europeo en su momento y entonces es un círculo pernicioso. Entonces, si el rescate es malo, es malo siempre. Lo pide a Cataluña, lo pide a España. Es lo que intento llegar a... Es decir, es malo. Es decir, que te rescaten, hay una condicionalidad. Que a lo mejor esa condicionalidad es buena en ambos casos. Es decir, que en este país se ha despilfarrado, tenemos una estructura administrativa espectacular, lo de Cataluña y las embajadas es de delirio, es delirante, lo de TV3 es espectacular. Es decir, el ejemplo que poníais antes, es decir, una televisión autonómica tiene más gente que Antena 3. Es decir, es una cosa, vamos, que tiene diez veces más audiencia. Está claro que todo esto, ¿no?, que un día lo pide a Valencia, el otro día lo pide a Murcia, el otro día lo pide a Cataluña, no. Cataluña es importantísimo. Efectivamente, y se refleja... Yo creo que muchas comunidades no piden rescate de... Bueno, no es rescate, es el fondo de liquidez por complejo. Ahora, si lo ha pedido a Cataluña... Ya se abre la vena, ¿no? Ya se abre la vena, es decir. ¿Ha afectado eso a los mercados, Roberto? Vamos a ver cómo está la prima de riesgo, que ya es un término... Como siempre, porque vamos a verlo, vamos a conectar con Infobolsa para saber cómo está ese dato en este momento. Atención, ahí lo tenemos, la prima de riesgo, 645 puntos básicos. La apertura ha sido en 647. Ayer batió un nuevo récord, superó los 640 y cerró la sesión en 638. Es decir, los mercados no se relajan... Bueno, ellos no pueden relajar, ¿no? Porque si cuando se van a relajar, sale Cataluña, por ejemplo, con el peso que tiene España, ¿no? Y dice, oiga, es que yo no puedo salir adelante. Eso, claro, no. Es un círculo vicioso. ¿Cómo vamos a conseguir que los mercados no crean? Es malísima noticia. Pero yo me quedo con lo que dijo Soybel ayer, que es que la economía española es mucho más fiable que lo que dan a entender los mercados. Y aquí hay especuladores. Me parece una buenísima medida la del gobierno la semana pasada cuando ha prohibido que se hagan operaciones bancarias el mismo día. Porque estamos en manos de especuladores que son los que están moviendo la bolsa y moviendo la prima. Y, por tanto, hombre, siendo importantísimo lo que acaba de ocurrir, yo me quedo, prefiero quedarme siempre con la parte más optimista, que es lo que dijo ayer Soybel, que a fin de cuentas es el ministro de Economía más importante de la Unión Europea. Javier. Sí, yo creo que los activos del país están ahí. Siguen estando ahí. Tienen un valor. Nuestra industria turística, nuestros activos moviliados, infraestructuras, de capacidad de generar confianza, nuestras clases empresariales, dirigentes, que han hecho maravillas en los últimos años, nuestras grandes compañías. Por tanto, este país tiene mucho valor. Pero está sometido, como decía antes, a una situación de crisis aguda de deuda. Y lo que yo sí que creo es que los mercados también castigan mucho la falta de confianza, la falta de lealtad y la falta de unión. Yo creo que esta petición unánime de la sociedad civil y de muchos líderes, de consenso, en el fondo es el momento de estar con el gobierno, incluso aunque no nos guste, aunque nos parezca un liderazgo mejorable, aunque seamos de un partido político distinto, en la medida en la que España se apriete el cinturón y se una, vamos a tener más capacidad entre todos de salvar los trastos y los muebles.